Muy buenos días les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad de la Universidad Castro Carazo. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles. Informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que en estos espacios de aprendizaje nos acompañan personas profesionales especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para todas las personas que deseen acompañarnos en estos espacios y aún no se han registrado en el espacio del chat les estaremos compartiendo el enlace para que puedan formalizar su inscripción. A continuación y para entrar de lleno en la charla del día de hoy, la cual se denomina cómo afrontar una entrevista laboral, les comentaré cuál será la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad en el espacio del chat, ustedes podrán ir anotando sus preguntas y el equipo de la universidad se encargará de ir tomando nota para que al momento en que finalice la presentación nuestra persona expositora pueda darle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestra invitada especial de esta mañana. Ella es Andrea Mirabal Zucchi. Andrea es licenciada en psicología de la Universidad Central de Venezuela. Además, es gerente de marca empleadora para Procter & Gamble Costa Rica. Además, cuenta con más de cinco años de experiencia en recursos humanos y procesos de atracción de talento. Con ustedes, Andrea Mirabal. Muy buenos días, Andrea. Qué gusto compartir este espacio contigo. Gracias, Eugenia, por la presentación y por la invitación. Voy a empezar a compartir también mi pantalla y me avisan si lo ven todo bien. Listo, se ve perfecto. Súper. Aquí pierdo como el chat y todo, pero sé que Eugenia y el equipo me pueden ayudar en caso de que tengan preguntas o les voy a pedir como intervenir a lo largo de la actividad. Entonces, espero que todos no les dé miedo. Y bueno, nada, voy a empezar. Como Eugenia comentó, igual me gustaría presentarme. Mi nombre es Andrea Mirabal y soy la como líder de marca empleadora para P&G Costa Rica. Y esto básicamente se traduce en vender, de verdad, a la compañía como un buen lugar para trabajar. Es un trabajo que en verdad amo y que lo hago con toda la certeza del mundo. Cada una de las cosas que siempre digo, estoy 100% convencida de ellas. Entonces, estoy súper feliz de estar acá y poder contarles un poquito de esta actividad y en el camino contarles un poquito también de lo que es P&G. Primero me gustaría que ahí, sí, no veo nada, pero que me dijeran en el chat su nombre, si son estudiantes, si son egresados, de qué carrera. Me dijo Eugenia que tenemos como un mix, verdad, en el público. Entonces, sí me gustaría como leer un poquito de ustedes. Entonces, si nos pueden poner en el chat como su nombre, carrera, o si ya se graduaron, en qué trabajan, para conocernos también un poco. Voy a irme a ver si los puedo ver. A ver. Voy aquí al chat. Tenemos a Elena que es egresada de administración. Un placer. Nunca todo el tiempo les voy a estar pidiendo en el chat que andan haciendo cosas, así que espero que estén súper activos. Ok. Ingeniería de seguridad laboral. Alejandro. Rolando. Súper. Tenemos varios estudiantes, algunos egresados de docencia. Súper. En verdad creo que los tips que les voy a dar hoy les van a servir a todos. independientemente de su background. Súper. Mucho gusto a todos y gracias por participar, por presentarse. Voy a volver a compartir. Y les voy a contar entonces un poquito, ¿verdad? Les voy a hablar un poco de cómo afrontar una entrevista laboral más centrado en lo que es la virtualidad. Creo que por razones verdad que todos conocemos. Tengo, como les comentaba Eugenia, ya más de cinco años llevando procesos de atracción de talento. En un momento me tocó entrevistar un montón. Ahorita actualmente no entrevisto, pero tengo contacto directo con todos mis candidatos. Entonces creo que les puedo hablar como desde la vivencia, ¿verdad? Más allá que solo la teoría. Entonces primero les voy a hablar. Les voy a contar. Una entrevista, ¿verdad? O el propósito central es poder conocerte mejor, ¿verdad? Desde el lado de la empresa y brindarte también la oportunidad de que tú conozcas a ese potencial empleador. Para mí, mi recomendación central, ¿verdad? Es que podamos aprovechar esta oportunidad para tener como una comprensión más profunda de cuál es la cultura, cuáles son los valores, cuáles son las oportunidades que esta compañía nos pueda brindar. No solamente porque creo que siempre estamos muy acostumbrados a verlo, de que es que la empresa nos está evaluando a nosotros. Pero cuando nosotros estamos buscando empleo, también es importante, ¿verdad? Entender cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que más nos llama la atención de un lugar de trabajo, de un rol, y que nosotros también podamos utilizar ese espacio para aprender más y entender si va en línea con lo que nosotros estamos buscando. Las entrevistas virtuales, ¿verdad? Creo que son una forma bastante como segura, ¿verdad? De llegar a conocernos entre empresa y candidato, pero a pesar de que ya tengamos más de, bueno, ya tenemos dos años, ¿no? En virtualidad, creo que todavía sigue siendo como un concepto nuevo o puede también generar algunas barreras a las que no estábamos acostumbrados cuando teníamos entrevistas face to face, en persona, ¿verdad? Que íbamos a una oficina a entrevistarnos. Entonces, les voy a hablar un poquito más de cada una de estas cosas. Entonces, lo primero. Imagínense, ya ustedes hicieron su currículum, ¿verdad? Aplicaron en internet y los llama una Andrea de cualquier compañía y les dice, hola, mira, nos llama muchísimo la atención tu perfil, quisiéramos invitarte a una entrevista para este puesto. Entonces, ¿qué sigue? Lo primero sería verificar todos los detalles de la entrevista. Esto tal vez parece como súper simple, pero es algo que para mí es como súper clave. Estemos seguros, ¿verdad? De que tenemos cómo conectarnos, que tenemos el link, que sabemos, ¿verdad? Quiénes son las personas que nos van a entrevistar o para qué rol, si sabemos la hora, si la compañía sabemos que está, no sé, en Europa, verificar que la hora que ellos nos estén dando es en hora Costa Rica, ese tipo de detalles que tal vez son como muy superficiales, pero que pueden hacer toda la diferencia. Acá, en caso de que, no sé, haya alguno que no tengan, que no estén seguros, pueden preguntarle de vuelta a la persona que los contactó, a la persona que les mande como ese correo invitándolos, hacer como el double check, ¿verdad? Y decirles como, oye, no estoy seguro de esto, me puedes verificar, y para que así entonces estemos tranquilos para ese día. Después lo segundo sería que preparemos y probemos todos nuestros equipos tecnológicos. Esto también creo que es algo bastante básico, pero hay veces que, no sé, hay gente que le echa la culpa a Mercurio Retrogrado, ¿verdad? O la ley de Murphy, que todo funciona perfecto, menos ese día. Entonces, mi recomendación siempre es que los preparemos con tiempo, que los probemos, que tengamos un backup, por ejemplo, si ya sabemos que la compu está fallando un poquito, se nos queda pegada, tal vez tener, no sé, el celular, o si tenemos una tablet ahí preparados, ¿verdad? Y que sepamos que funciona, y que todo, o sea, si es en Zoom, tengamos un Zoom instalado, probar con algún amigo, o si es en otra plataforma que no conocemos, que realmente garanticemos que sabemos cómo manejar. Esta tercera es una que, a mí, la verdad, cuando, la primera vez que la leí dije como, ok, pero ¿qué importa? Porque ya estamos acostumbrados, ¿verdad? A escoger un sitio donde no tengamos que usar la mascarilla. Pero la realidad es que ya de por sí, la comunicación a través de la pantalla genera como una primera barrera en lo que es la comunicación. Hay algunas cosas que se pierden, el lenguaje corporal, si se queda pegado un poquito, podemos como perder un poco el mensaje. Entonces, es súper importante que podamos estar en un sitio donde tal vez no tengamos que usar mascarilla, obviamente siempre resguardando nuestra salud, ¿verdad? Y siempre que sea posible, pero esto nos va a permitir hacer que también la persona que nos está escuchando, que nos está viendo desde el otro lado, que nos está entrevistando, tenga una mejor, como también, experiencia, pueda entendernos mejor. Y, por último, sería prepararnos como lo haríamos para una entrevista presencial. Y acá ustedes me dirán, ajá, ok, ¿cómo es eso? Y entonces voy con los siguientes tips y aquí les voy a pedir un montón de participación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a contar nuestra historia. Lo único que los entrevistadores quieren saber, ¿verdad? Es qué de tu historia, qué de tu experiencia puede ser relevante, ¿verdad? Para ese cargo que tenemos, para ese puesto de trabajo, o incluso si haces match en general con la compañía, y tal vez no es para ese puesto particular, pero hay otra persona que tiene una vacante donde sí haría fit. Entonces, tenemos que estar muy claros, ¿verdad? De qué ejemplos queremos dar que puedan reflejar esa experiencia y que puedan reflejar nuestro estilo de pensamiento. Entonces, antes de irme con con la siguiente, ¿verdad? Les voy a pedir, ¿verdad? Si hay alguien, no sé si se puede alguien desmutear en el chat, o sea, como en, y contarme, o si no, me lo cuentan en el chat y Eugenia me ayuda como leyéndolo. De, por ejemplo, alguien que me cuente de un momento en que trabajó con otros. Podemos hacerlo de las dos formas, Andrea. Si alguien desea compartirlo verbalmente, que, que se vaya a, a cada plataforma de Zoom, donde dice reacciones, ahí está la opción de levantar la manita. Ahí, cuando levanta la manita, entonces nosotros les activamos micrófono. Por acá ya Angie Escobar levantó su manita, entonces vamos a activarle el micrófono para, para que ella pueda participar. Adelante, Angie. Hola, muchas gracias por el espacio. Andrea, ¿cuál sería la pregunta, por favor, otra vez? Quiero esta. Háblame de un momento en que trabajaste con otros. Puede ser en la U, en otro trabajo, solamente como un momento en que hayas trabajado con otros. Ok. Bueno, yo estuve en una empresa que se encargaba de realizar productos para la construcción y hubo un momento donde se estaba, había muchos derrames de producto químico. Entonces, mi trabajo en equipo fue con el supervisor de logística para atender ese problema porque, aparte de que se estaba perdiendo el producto, el producto químico, se estaba también perdiendo en materia prima, horas trabajadas y los trabajadores estaban siendo expuestos a productos químicos innecesariamente. Entonces, en conjunto buscamos una solución para que los productos que ya estaban en su fase final, ¿verdad?, dentro de la empresa, pudieran llegar al consumidor. Súper. Ahí, Angie, aprovecho que te tengo para hacerte como una pregunta. ¿Qué pasos tomaron para llegar a esa solución o cuál fue el resultado también de eso? Lo primero que identifiqué, porque la primera parte sí la hice sola, ¿verdad?, identifiqué que se estaba consumiendo mucho el producto de los kits contra derrames. Entonces, me di cuenta que eso se estaba consumiendo y no se estaba midiendo. Entonces, al no tener control sobre eso, no podíamos hacer nada más. Entonces, esa fue la fase inicial, ¿verdad?, a comenzar a controlar el consumo de estos artefactos. Posteriormente, ya ahí se involucró con el área de logística para que ellos mismos brindaran la solución. Porque en mi profesión, para mí, digamos, yo como profesional, considero que es importante tomar en cuenta la opinión de los demás. Porque entonces, si yo lo hago según mi criterio, posiblemente la solución no se vaya a implementar de una manera satisfactoria. ¿Te respondí? Súper, súper. Sí, mil gracias, Angie, por participar. Y les voy a... Me encantó el ejemplo, estuvo súper completo. Y les voy a contar, ¿verdad? O sea, ya vamos a volver a las preguntas y voy a hacer que otros participen. Pero les voy a hablar de un método, ¿verdad?, que para mí es el mejor para contar historias. Que aparte, sobre todo en una entrevista que tenemos como el tiempo tal vez un poco reducido o limitado, nos ayuda un montón como a organizar nuestras ideas. Entonces, Angie, sin conocerlo, creo que lo hizo súper bien, ¿verdad? Ella nos dio todo el contexto, ¿verdad? El método se llama CAR, lo pueden ver acá, contexto, acción, resultado. Si lo buscan en internet, también lo pueden conseguir como STAR, están como... Son bastante similares. Entonces, el método CAR lo que hace es que nos ayuda, ¿verdad?, a como sintetizar nuestra historia en como tres momentos, ¿verdad? Primero el contexto, que Angie lo hizo súper bien, ¿verdad? Nos dijo, había toda una situación con desperdicios químicos, que aparte estaban teniendo un impacto directo, ¿verdad?, en el resto de los empleados. Después ella nos contó la acción, que fue sentarse también con su supervisor y con el equipo de logística, ¿verdad?, a hallar una solución. Y después el resultado, Angie, no sé si lograron que se redujera el desperdicio, pero ahí vemos cómo tenemos como tres patitas, ¿verdad?, que hacen que nuestra historia sea clara para la persona que lo está escuchando. Siempre es importante saber el objetivo que queremos lograr. Acá en el caso de Angie, yo le di, ¿verdad?, la tarea de que fuese una situación de trabajo en equipo, ¿verdad?, de que hayas trabajado con otras personas. Entonces, ahí tú tienes que partir como de ese es tu objetivo central. Entender qué te está preguntando el entrevistador y después poder utilizar este método para responder. Entonces, no sé si quieren, podemos hacer otro ejemplo. Vamos a ver si alguien más se anima a participar. Ahí, espero que Eugenia me cuente. Sí, si gusta alguien participar, puede dirigirse a la partecita de reacciones. Ahí está levantar la mano. Ahí con todo gusto nosotros les podemos encender el micrófono. A las personas que quieran aprovechar la oportunidad de que aquí está Andrea y que ella les pueda guiar con estos ejemplos y en las situaciones que les ha sucedido ya anteriormente. Vamos a ver, está Katherine con la mano levantada. Vamos a activarle el micrófono a Katherine, por favor. Buenos días. Bueno, en mi caso yo trabajaba antes en una asociación solidarista. Hola, Katherine. Ya voy, ya voy. Ahora tengo una pregunta diferente. Vamos a ver, vamos a ver qué tal si hacemos la 3. Si te dieran un proyecto difícil, ¿cómo te asegurarías de que sea exitoso? Y si quieres te pongo acá también el modelo para ver si se te hace fácil, ¿ok? Ok, si me dieran un proyecto difícil, creo que lo primero es evaluar todos los puntos que están alrededor de ese proyecto, qué necesito lograr, qué factores me pueden afectar y qué impedimentos puedo tener después al realizarlo. Cuando ya tengo todo, pues hacer las pruebas respectivas antes de poder dar el proyecto por concluido. Súper. Ahí, ¿cómo me dirías, por ejemplo, que tus acciones están siendo exitosas? ¿Mis acciones están siendo exitosas? Ay, buena pregunta. Por ejemplo, usted. Súper. Este es el tipo de cosas que tenemos que preguntarnos, porque está súper bien, ¿verdad? Nos diste todo el contexto de, primero entenderías bien cuál es el problema, cuáles son todos los puntos, después en la acción, ¿verdad? Entenderías como cuáles son los pasos que tienes que tomar, cuál es, o sea, como el objetivo, pero eso entonces, ¿cómo sabemos que estamos logrando el resultado? Ajá. Entonces, esa sería, es difícil, ¿verdad? Inicialmente, como, y no espero, es súper bien tu ejemplo, y mil gracias por participar, Katherine. Y la idea de traerles esto, es que realmente cada vez que nosotros tengamos una entrevista, podamos sentarnos y pensar un poco en esto, ¿verdad? Entonces, estas preguntas que yo les traje son preguntas como modelo que hacemos en P&G, pero muchas compañías, sobre todo las compañías como multinacionales o más grandes, tienen seguramente en su página web, o si buscan en internet, como modelos de preguntas que hacen. Y mi recomendación siempre es entender, ¿verdad? Como inicialmente, cuál es el objetivo que queremos llegar a través de nuestra historia, y poner entonces nuestro ejemplo como bajo el modelo que les conté. Entonces, por ejemplo, no sé, otro ejemplo de, dame un ejemplo de un momento en el que creaste algo nuevo, yo les voy a dar ahorita como el ejemplo que siempre traigo, y es que, ¿qué tal? Y ustedes me van a decir en el chat cuál de las dos se oye mejor. Que yo les diga, bueno, yo hice esta presentación, ¿verdad? O sea, me llamó Eugenia, me dijo que quería que hiciera la presentación, la acción fue que, pues, bueno, hice la presentación, y el resultado es que estoy aquí dándola, a que yo les dijera, bueno, Eugenia tenía una necesidad, ¿verdad? Era la feria de empleo de la universidad, y ella contactó con P&G porque quería que estuviésemos ahí, y le diéramos una charla a los estudiantes. Entonces, yo entendí con ella, ¿verdad? Como que cuál era el tema que más hacía como fit con la necesidad que ellos tenían, y como acción, ¿verdad? Lo primero que hice fue como revisar el material que ella tenía, busqué material nuevo, conversé con estudiantes, puse la presentación como en un formato que fuese llamativo, que pudiese como guiar la conversación, y el resultado fue que di la actividad en el día planeado, a la hora planeada se unieron 100 personas, y de las 100 personas respondieron una encuesta después del evento, donde todas le dieron, espero, 5 de 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuál creen ustedes que define mejor como la experiencia? ¿Qué ejemplo creen ustedes? Si ustedes fueran el entrevistador, ¿cuál dirían como, wow, sí, vamos a escoger a este candidato, el primero o el segundo? Y ahí Eugenia me cuenta que no veo el chat. Ok, vamos a ver por acá. Bueno, acá lo que nos está, nos dicen el segundo, nos dice Marilyn. También Lucía nos dice que la segunda. Súper. Entonces, ahí lo que les quiero decir es exactamente el mismo ejemplo, pero es la forma, ¿verdad?, en que nosotros lo utilizamos, básicamente como a nuestro favor, de poder realmente como contar aquello que hicimos. Acá, hay veces que esto no es fácil, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo siempre digo es como, entendamos, como les digo, busquemos en internet, por ejemplo, en P&G nosotros tenemos como toda una serie, ¿verdad?, de lo que son nuestros principios, valores y nuestro propósito, y esto está en todas nuestras páginas web, está en nuestra página de carrera, está en nuestra página como organización. Entonces, si por ejemplo ustedes van a hacer una entrevista en P&G, eso lo van a ver por todos lados, ¿verdad? Entonces, es como que, ah, bueno, ya sabemos que para P&G, ¿verdad?, es importante esto, esto y esto. O, por ejemplo, si van a otra y ven como que todo es innovación, 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 por decir un ejemplo, entonces empiecen, ¿verdad?, a identificar, si no tienen las preguntas modelo, sí empiecen a identificar, ¿verdad?, como qué competencias quieren demostrar cada vez que les hagan una pregunta. Esto, creo que no es como sencillo, es un trabajo, ¿verdad?, como de preparación, entonces, nada, ese es cuando, ¿verdad?, ya estamos preparándonos antes de la entrevista, contar nuestra historia. Acá, algo que siempre recuerdo, es como, tampoco ser como acartonados, ¿verdad?, o porque tenemos como ya todos nuestros ejemplos anotados, hicimos esto, no podemos ser espontáneos al momento de la entrevista, nada que ver, yo diría más bien todo lo contrario, o sea, si nos hacen una pregunta que ya teníamos preparada, tal vez exactamente, ¿verdad?, la vimos en internet y es exactamente la que nos hicieron, y en el momento se nos ocurre una mejor situación, creo que nada más el hecho de practicar y poner en práctica, valga la redundancia, este método nos va a ayudar a que tengamos una entrevista exitosa. Entonces, ahora sí, no sé si tengan preguntas de esta parte, antes de seguir a la próxima. Sí, hay unas consultitas, pero las voy a compilar para que las veamos al final, tal vez cuando ya hayas pasado toda la presentación. Súper, súper. Entonces, ahora, esto fue, no sé, unos días antes de la entrevista, ahorita es justo antes de la entrevista, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Lo primero, ser puntuales, ¿verdad?, agendemos si trabajamos y tenemos un calendario o si tenemos una agenda, lo que sea, que tengamos un espacio, ¿verdad?, justo antes de la entrevista para nosotros prepararnos, llegar a tiempo, llegar un par de minutos antes, y garantizar que nadie nos vaya como a estar molestando, ni escribiendo, ni mandando correos, ¿verdad? Después la segunda sería preparar el ambiente. Acá podemos estar como en un espacio donde nos sentamos cómodos, que sepamos que nadie nos va a estar molestando, como les comentaba, e importante, garantizar de que tengamos nuestra cámara, nuestro sonido, que no tengamos, ¿verdad?, como demasiadas distracciones alrededor, si estamos en un sitio que tal vez no es el mejor para tener una entrevista, que podamos poner un fondo virtual, y que realmente tratemos de evitar al máximo todo lo que son distracciones. Después, la tercera sería asegurarnos de que nos puedan ver correctamente, relacionado con lo primero que les dije, de no utilizar la mascarilla, que realmente la cámara dé directamente como nuestro torso y nuestra cara, y que la persona tenga una buena iluminación para que también pueda vernos. Y la cuarta, el dress code, este sería un poco más para, yo diría como entrevistas presenciales, en caso de que las tuviéramos, pero también es importante, ¿verdad?, estar vestidos cómodos, si tienen dudas, ¿verdad?, de cómo es, pueden preguntarlo a la persona que los contacte, y si no, como la segura, siempre sería como business casual, que es como lo que utilizan la mayoría de las empresas, y a pesar de que estemos desde la casa, es importante sentirnos cómodos, ¿no? O sea, ni siquiera porque esto vaya a impactar directamente en el resultado, ¿verdad?, de nuestra entrevista, ni nada por el estilo, sino que esto afecta directamente a cómo nosotros nos sentimos, a nuestra confianza, y lo que demostramos en el momento de la entrevista, ¿ok? Entonces, acá, la verdad, quiero que conversemos, así que después de esto voy a dejar de compartir y responder todas las preguntas, y a la hora de la entrevista, relajarnos, ¿verdad?, y disfrutar. Acá, este, siempre, esto yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay algunas cosas, ¿verdad?, que para mí son claves en el momento de hacer la entrevista. Lo primero, vamos a verlo como una oportunidad de aprendizaje. Si no es el lugar, ¿verdad?, donde vamos a ser contratados, si tal vez como, bueno, no sé, no nos va tan bien, intentemos igual disfrutarlo, ¿verdad? Es un momento que nos va a ayudar a crecer, que nos va a preparar para la siguiente entrevista, y que nos va a funcionar también como de práctica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se nos va el internet? Lo mismo, intentemos como mantener la calma, si tenemos, ¿verdad?, el contacto del entrevistador, mandar un mensajito como, hey, me quedé sin internet, ya casi me vuelvo a unir desde el celular, o si del todo vemos que realmente no vamos a poder unirnos, relajarnos, contactar de vuelta con la persona que nos invitó inicialmente a la entrevista para decirle como, oye, tuve problemas de conexión, podemos reprogramar, y nada de esto tampoco debería afectar su proceso, es algo que creo que nos ha pasado a todos en este tiempo, entonces es la verdad como algo súper normal. Después, hacerle entender al entrevistador si hay alguna pregunta que no entendimos. Esto es clave para mí. Por ejemplo, si yo les digo, le decía a Catherine una pregunta, y ella me decía, o sea, ella no la entendió, y no me pregunta, y ella responde desde lo que ella entendió, entonces tal vez la respuesta que yo voy a tener como entrevistador no es la que yo estaba buscando inicialmente. Entonces ahí siempre mi recomendación es decir, ¿verdad? Como, poder dar como el espacio, ¿verdad? Y decirle como, puedes poder, puedes volver como que a, como, parafraseármela, es que no entendí muy bien, o exactamente como a qué te refieres con esto, para que la persona te pueda decir exactamente qué es lo que ellos están buscando y qué es lo que quieren a través de esta pregunta. Por último, usar el tiempo al final de la entrevista para hacer tus propias preguntas. Como les decía al inicio, la entrevista no es solamente para que la empresa nos conozca a nosotros como candidatos, sino también nosotros como candidatos poder conocer la compañía. aquí mi recomendación, porque creo que esta es una que siempre preguntan, que es como que, ajá, pero ¿qué pregunto? ¿verdad? Y mi recomendación siempre es pregunta cosas que quieras saber, pero que no salgan en internet. Por ejemplo, si yo estoy, y les hablo tanto de Procter, porque pues es donde trabajo y es donde tengo los ejemplos más claros, pero por ejemplo, si estás en una entrevista para P&G, y al final de la entrevista no sabes qué preguntar, o sea, no preguntes, ay, aquí hacen Pantene, ¿verdad? Porque eso es algo que puedes conseguir en internet. Es algo que está en todos lados, no agrega valor para el puesto de trabajo, no agrega valor para la situación que estamos teniendo. Pero, ¿qué tal si al final de la entrevista tú preguntas, la verdad, yo estoy buscando una carrera a largo plazo y quisiera saber, en caso de que yo sea seleccionado, cuáles son las oportunidades que hay acá dentro de la compañía para yo tener una carrera, ¿verdad? larga y que pueda seguir creciendo, aprendiendo. Este tipo de cosas sí nos ayudan a entender, ¿verdad? Y de nuevo, de la mano, de cuáles son nuestros objetivos iniciales, cuáles son como nuestras principales motivaciones, ¿verdad? A la hora de buscar trabajo. Entonces, yo sé que normalmente siempre hay muchas preguntas, entonces, quisiera más bien conversar con ustedes, no sé, Eugenia, si hay preguntas ya en el chat y como que las voy respondiendo. Ok. Sí, sí, tenemos consultitas, de hecho, más bien lo que voy a hacer es que he ido compilándolas en una presentación, entonces, más bien, te voy a proyectar la presentación para que, para írtela leyendo y entonces, que así vayamos guiándonos con ellas. Permítanme, ya les comparto. Tenemos varias. Bueno, nos plantearon algunas interrogantes enfocadas a cuando, a cuando nos preguntan, ¿cómo se ve en cinco años? Tengo entendido que lo más recomendable es tener una visión con la empresa, pero, ¿qué sería lo más recomendable para poder responder dicha interrogante? Ok, yo creo, como les digo, hay veces que cuando estamos buscando, y gracias Eugenia por la pregunta, hay veces que cuando estamos buscando empleo, ¿verdad? Muchas veces es porque tenemos, ¿verdad? Como también la premura del tema como necesito, ¿verdad? Como que empezar a ganar dinero, este, como que si no entro a trabajar aquí, después, ¿qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que nosotros tengamos claro, ¿verdad? Como que cuál es nuestra prioridad. Porque, eh, mi recomendación siempre va a ser seamos honestos. Por ejemplo, si en cinco años tú te ves, no sé, casado, con tres hijos, y eso realmente es lo más importante para ti en tu vida, yo diría, la verdad, en cinco años yo quisiera haberme casado, tener hijos, y ser parte de una compañía que me permita llevar ese estilo de vida, por ejemplo. Yo diría, no hay respuestas como correctas o incorrectas, algo que sí, como que, no sé, un poquito como de sentido común, tal vez como que tú digas como, ¿cómo se ven cinco años? Y de una tú digas como que, no, yo no, o sea, como que de aquí a cinco años no tengo ni idea, que tal vez puede ser verdad y no está mal, pero es algo que tal vez como que los entrevistadores van a decir como, ok, como, o sea, es más que todo no tanto el hecho en sí de cuál es ese plan a futuro, sino de cómo haces tus proyecciones, ¿verdad? Como un tiempo también como mediano, largo plazo. Entonces mi recomendación sería primero como ser honestos y segundo, sí tener una respuesta preparada de, bien sea, tal vez no es en esa compañía, ustedes ni siquiera lo saben, tal vez después de la entrevista ustedes dicen en cinco años ni de, o sea, ni de chiste quiero estar en este lugar, por ejemplo, o, wow, lo amé, sí quiero, pero es algo que en la entrevista es muy difícil decirlo, entonces mi recomendación sería tener una respuesta preparada de decir como, me veo, ¿verdad? O sea, no sé, o haciendo, estudiando, mientras tengo un trabajo que me permita hacerlo, o me veo, no sé, si ya tienen como un cargo gerencial, me veo en cinco años ya siendo director, o sea, está bien siendo como, ser honestos, mi recomendación sería no decir como que no tener nada planeado, ¿no? Esa sería mi única, que ahí diría como, ok. Ok, también nos dicen, cuando me preguntan, ¿cuál es tu mayor o peor defecto? Súper, esta, a mí no me gusta mucho esa pregunta, la verdad, cuando la hacen en entrevistas, porque creo que es algo como muy subjetivo, pero, creo que nosotros sí estamos bastante claros, ¿verdad? O es importante en esa parte de preparación que les comentaba, saber cuáles son nuestros mayores como fortalezas, y cuáles son esas oportunidades donde queremos mejorar. Para mí, como, que tal vez les puedo recomendar, es que cuando digamos como nuestra fortaleza, ¿verdad? Digamos, ¿por qué? ¿Verdad? Porque al final cualquiera puede decir como, ay, es que yo soy, no sé, súper organizado, y es como que, ok, ¿cómo sabemos? Entonces puedes decir como, por ejemplo, mi mayor fortaleza es que yo soy súper organizada y planificada, me gusta tener todo, ¿verdad? Como que, no sé, clasificado de esta forma, llevo mi agenda de esta manera, por decir cualquier cosa. Y después, si decimos una oportunidad de mejora, pueden decir, algo que, que aparte esté como relacionado con el trabajo, acá intentaría ser como lo más, sí, como más, enfocado como hacia la parte profesional posible, y no mezclar demasiado, como temas demasiado personales, pero, por ejemplo, no sé qué, digamos, que en una gran oportunidad de mejora, de mejora, para mí, sería que, no sé, como el manejo del tiempo, por dar un ejemplo. Entonces, decir como que es que hay veces que trabajo demasiado y descuido a mi familia o descuido mi salud o que, por ejemplo, tengo, digo que sí hay demasiadas cosas y sí necesito ayuda a veces priorizando una sobre otra. Entonces, que realmente es como un ejemplo de dónde exactamente esa virtud o esa oportunidad los puedes ver. Y, como les digo, intentar como dejar la parte como personal como un poquito reservada. Ok. Cuando nos preguntan ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Súper. Esta es parte de la preparación también como que les comentaba hace rato y creo que todos queremos, ¿verdad? O sea, como no morir de hambre, ¿verdad? Y eso es como un meme de justo cuando la gente está buscando trabajo que a mí me da mucha risa. Pero realmente los que les comentaba intenten como comprender bastante bien a nivel interno, ¿verdad? Como un poquito de introspección de por qué están aplicando un trabajo con una compañía particular. Yo sé que hay veces que, como les digo, o sea, puede ser como una situación como estresante, buscar trabajo no es fácil, pero cuando nos preguntan ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Digan la verdad. Por ejemplo, les cuento, les voy a contar de mi experiencia personal. Cuando yo vi el cargo en P&G, yo empecé en P&G Venezuela y cuando yo lo vi yo dije, yo quiero trabajar ahí porque literal yo soñaba con, o sea, el edificio en P&G en Venezuela es un edificio como súper grande que todo el mundo sabe qué es, es como un punto de referencia, de parte como que es súper lindo y todas las marcas a mí me encantaban, toda la vida he sido consumidora de las marcas de P&G, de Pantene, de Always, Head & Shoulders. Entonces, para mí era como ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Y era porque la compañía básicamente es parte de mi vida desde hace años. Y el rol, el puesto que estaba disponible iba perfecto, ¿verdad? Con lo que sería para mí o hubiese sido en ese momento mi próximo movimiento de carrera. Entonces, ese es el tipo de cosas, ¿verdad? Que hay que decir. Si la compañía, por ejemplo, no te encanta tanto, intentar realmente como entender, ¿verdad? Como qué puedes aprender del rol en el que estás, o sea, o en el rol que estás participando. Si no conoces demasiado de la organización, preguntarles como oye, la verdad me llamó la atención el, no sé, la publicación y realmente quería como entender un poco más porque creo que yo puedo aportar en esto, esto y esto. Entonces, creo que esa sería mi recomendación y de nuevo ser como lo más como transparente es posible. Ok, excelente. También nos preguntan, cuando nos dicen habla de ti, ¿se refiere a que hable sobre mi carrera o trabajos o también menciono parte de mi personalidad, intereses y actitud que tengo sobre un trabajo o actividades que realizo? Acá yo siempre diría comparte lo que te sientas cómodo, ¿verdad? Y para mí esta es clave porque hay muchas personas que realmente durante la entrevista no les gusta compartir de su vida personal y eso está bien, yo creo que cualquier empleador debería poder respetar como esa parte, pero hay para otras personas que es muy importante mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, cuando hay mujeres que son mamás normalmente tienden como a decirlo, ¿verdad? Como, bueno, yo soy mamá, es como lo primero, ¿verdad? Para mí y después como que pueden contar de lo demás. Entonces creo que es hasta donde se sientan cómodos, si quieren hablar como de la parte personal, yo diría como intentar que sea como la parte como introductoria, ¿verdad? De decir como, no sé, yo soy Andrea, soy psicólogo, soy venezolana, mis papás viven en Venezuela, tengo una hermana, y bueno, desde que empecé como mi carrera, empecé en recursos humanos y ahí empezar a contar un poquito más de mi carrera, así lo haría yo, es como con lo que yo me siento cómoda, pero lo mismo, o sea, creo que es entender hasta dónde quieres compartir y si tienes también como hobbies, intereses fuera del trabajo, para mí siempre, a mí me parece que es interesante decirlo porque también demuestra como un poquito de flexibilidad, un poco, o sea, como hobbies, otras cosas. Perfecto. Cuando preguntan fortalezas y debilidades, ¿esto es orientado a lo laboral estrictamente o es una pregunta abierta personal? Como les decía, hasta donde se sientan cómodos, pero bueno, como lo mismo que les comentaba antes, yo lo enfocaría más al área profesional, que es realmente como lo que te terminaría como afectando, ¿verdad? en el puesto de trabajo, y como les digo, lo enfocaría también como ejemplos concretos, porque yo siento que, o sea, esta es una pregunta que puede ser muy subjetiva de nuevo, porque tal vez para alguien ser perfeccionista es una fortaleza y para otra persona puede ser una debilidad, por poner un ejemplo, entonces tal vez decir exactamente en qué situaciones, ¿verdad? como concretitas, tienes como una oportunidad de mejorar y yo lo enfocaría más hacia el área laboral, a menos de que sea algo, o sea, algo personal que realmente te vaya a afectar en el trabajo, ahí sí, como con lo que se sientan con vos. Ok, también nos preguntan, ¿cómo abordar la pregunta final? Donde cuestionan ¿qué ofrezco yo como candidato y por qué la empresa me debe contratar a mí y no a los demás candidatos? Sí, esta a mí me da un poco de risa porque yo creo que esta es otra que podemos preparar, ¿verdad? Con el mismo método, ¿verdad? Como que les enseñé hace rato en decir como ¿verdad? Tres cosas que tú sabes, ¿verdad? Diría poner algo súper, ¿verdad? Técnico como del rol al que estás aplicando, del puesto al que estás aplicando, una parte como de skills un poco como más soft o competencias como blandas y la tercera ¿verdad? Como ser un poco como tal vez un mix o decir como lo que también la empresa te puede como dar a ti entonces para que se entienda por ejemplo decir como ¿qué ofrezco yo como candidato? Entonces puedes decir como de nuevo yo tengo cinco años de experiencia manejando procesos de talento he trabajado en este tipo de compañías he contratado tantos candidatos y además ¿verdad? Tengo capacidad de liderazgo influencia comunicación y creo que me deberían contratar a mí por no sé pueden decir cualquier cosa porque he tenido este tipo de resultados además de que creo que me podría yo beneficiar también de esta manera creo que como les digo es un caso es como el caso particular de caso a caso pero creo que siempre resaltaría como fórmula algo bastante técnico que vaya atado al rol para el que los están evaluando una parte como de competencias blandas y tal vez como un punchline ¿verdad? como de también que pueden no solo traer ustedes sino lo que la empresa les puede como brindar también nos preguntan ¿cómo podría contar mi historia si no tengo experiencia? solo tengo experiencia en pasantías práctica general y trabajo comunal super esta es super buena y el método el método CAR lo pueden aplicar a cualquier tipo de historia por ejemplo vamos a les voy a dar un ejemplo de imagínense que les hagan una pregunta cuéntame la misma que le hice a Angie al principio háblame de un momento en que trabajaste con otros y bueno pues tú no has tenido ninguna experiencia laboral pero seguro has tenido trabajos en la U ¿verdad? entonces puedes decir como estaba cuando estaba en octavo semestre en no sé la materia de conta el profesor nos puso como en grupos aleatorios la tarea era hacer un proyecto super complicado y lo primero que hice fue que junté a todos los miembros del grupo les pedí su número e hicimos un grupo de whatsapp para dividirnos ¿verdad? como cuáles iban a ser las responsabilidades de cada uno después nos reunimos tantas tantas y tantas veces para poder como montar el resto del trabajo entregamos el trabajo a tiempo en la fecha ¿verdad? como antes de la fecha límite además sacamos no sé 20 de 20 y y al final me hice amiga de todos los miembros del grupo que no conocía antes de esto ¿verdad? es un ejemplo donde trabajaste con otros y no tiene nada que ver con lo que es como experiencia laboral sino tu experiencia que has tenido en la universidad y en esa misma si es una pregunta como técnica puedes decir conocimiento que traigas de la U de lo que te han enseñado y decir como que la verdad no he tenido chance de ponerlo en práctica porque esta sería mi primera experiencia laboral pero sé como toda la teoría ¿no? excelente también nos preguntan sobre las aspiraciones salariales ¿cómo manejarlo? uno sabe más o menos el rango salarial mínimo en mi profesión pero ¿qué hacer? uno cree que pedir menos quizás logre la contratación pero no se sabe si eso tiene relación con la calidad que yo sé que mi trabajo tiene super acá esta siempre para mí es como complicada cuando cuando la preguntan pero yo diría de nuevo como ser honesto ¿verdad? de un salario con el que te sientas cómodo ¿por qué? porque lo que va a pasar es que si tú dices algo que está muy por debajo tal vez entras pero eso afecta directamente tu relación con el trabajo entonces yo diría sean honestos tal vez preguntar o sea como ¿cuál es el rango también para esta posición? o ¿cuáles son las oportunidades ¿verdad? ¿cómo se manejan los aumentos salariales en el futuro en caso de que el salario que ofrezcan inicialmente no sea tal vez el esperado y tener como una conversación sobre eso pero creo también lo mismo es como también un trabajo interno ¿verdad? personal de saber cómo qué me haría a mí estar como cómodo qué me haría a mí sentirme bien con este trabajo y no sentir que es que no me pagan suficiente es que hago demasiado por este sueldo sino que realmente como que me sienta cómodo entonces más allá como de la expectativa o la respuesta a la pregunta diría que tengan como claridad ustedes mismos ¿verdad? y que luego puedan tener esa conversación Gracias también nos preguntan ¿es válido que en caso de no ser seleccionado y uno quiera saber en qué pudo haber fallado contactar al entrevistador para consultarle a fin de trabajar en esas áreas de mejora? Sí es completamente válido la cosa es que del otro lado hay veces que no hay o sea como por más de que queramos dar respuesta a todos los candidatos dependiendo de la organización hay veces que es muy difícil como poder dar feedback particular ¿verdad? o sea como que sobre todo cuando cuando no sé tal vez como la persona que te llamó y eso no estuvo en la entrevista pero es totalmente válido hacerlo no tienen igual nada como que perder y de todos modos como nosotros mismos después como evaluar las respuestas que hicimos en caso de que no tengamos esa pregunta esa respuesta perdón por parte de los entrevistadores que nosotros mismos también podamos como ok en esta pregunta dije esto esto y esto tal vez me faltó como un poco más de esto y otra cosa creo que les darías como quitarse un poquito el peso hay muchas veces que no es que lo hayan hecho como mal ni nada por el estilo durante la entrevista sino que simplemente o la posición se cerró o realmente bueno hubo un candidato que tenía una experiencia como más como relacionada con el puesto o o después se contrató alguien internamente entonces como que tal vez no como no lo vería como fallar verdad sino que pudieron haber pasado también muchas otras cosas entonces como también para quitarle un poquito esa carga como de nosotros mismos y de autocrítica ok voy a ver el chat porque vi que ingresaron unas consultitas nuevas nos dicen cuando nos preguntan ¿por qué renunciaste al trabajo anterior? super esa es interesante también yo diría de nuevo como compartir hasta donde nos sintamos cómodos y además como poder plantearlo de una forma en que el nuevo trabajo verdad al que estás aplicando como ese trabajo te abriría las puertas para algo diferente por ejemplo no sé tenía cinco años haciendo como el mismo rol no tenía oportunidades de crecimiento y cuando vi esta oportunidad en esta compañía siento verdad que sería como un improvement para mi carrera que sería como el siguiente paso que quiero dar entonces la verdad por eso como que tomé la oportunidad de venir por dar un ejemplo si saliste como por malas razones del trabajo anterior tal vez diría como es que no iba como en línea verdad con mis objetivos de carrera tuve como como no sé como como se dice eso como discordancias verdad tal vez con mi manager anterior no teníamos como la misma forma de ver las cosas y sentí que para poder seguir avanzando tenía que hacer un cambio creo que dejarlo como bastante sencillo sin mentir ni nada por el estilo pero tampoco overshare ok tenemos acá ya una de las últimas preguntas que nos dicen ¿cómo podríamos evitar las preguntas personales? en teoría ya no deberían hacerlas sin embargo y lamentablemente algunos profesionales de recursos humanos siguen preguntando tu edad tu estado civil hijos etcétera ¿cómo podemos evitar que se hagan estas preguntas sin ofender a la persona reclutadora? si esta es una buena pregunta como dices en teoría verdad como que estas son preguntas que no deberían pasar porque no debería afectar que tengas o sea que eso no debería afectar verdad en que al final te seleccionen o no para el trabajo y creo que podría ser honesta verdad en decir como la verdad no me siento cómoda compartiendo esa información vengo como para demostrar lo que sé a nivel laboral a nivel profesional y me gustaría que nos centremos en eso entonces yo lo dejaría así súper cortito verdad súper simple y no estaríamos ofendiendo a nadie si hacen demasiada presión creo que sería regresarnos al punto uno de realmente quiero trabajar en este lugar y ahí aprovecho de hacerles como la publicidad verdad de que en Procter somos un lugar de trabajo 100% inclusivo este tipo de preguntas no pasan contratamos contratamos a cualquier tipo de persona de cualquier background sin importar su edad género estado civil orientación sexual entonces tenemos muchísimas posiciones así que si les interesa también los invito a aplicar muchísimas gracias Andrea ya para ir terminando nos pregunta ¿qué pasa si hay alguna pregunta que uno no sepa responder porque no ha pasado por eso específicamente o no sabe la respuesta ¿qué debo hacer? súper está súper buena y eso puede pasar un montón porque aparte hay un tipo de preguntas que se llaman preguntas situacionales y las pueden buscar en internet acá yo le compartí una de esas a Katherine en la segunda ¿verdad? de cómo te asegurarías de que un proyecto difícil sea exitoso por ejemplo y podemos tal vez como imaginarnos un poco qué haríamos en esa situación por ejemplo si es algo muy técnico yo diría mira la verdad he escuchado de eso o escuché o sea me dieron algo en la U pero no he tenido chance de ponerlo en práctica la verdad me encantaría aprender más y enfocarte en el aprender como a pesar de que no lo sé yo soy ¿verdad? como súper ágil aprendiendo estoy buscando como expandir mis conocimientos ¿verdad? entonces como enfocarte como hacia ese lado si realmente es algo técnico que no sabes y si es algo que es como una pregunta como les comento situacional de un como una competencia blanda por ejemplo de no sé qué harías si tuvieses un conflicto con un miembro de un equipo en el que estás trabajando y la verdad todos tus trabajos fueron bien no tuviste conflictos con nadie entonces yo diría como imagínate qué harías en esa situación ¿verdad? o sea como de decir bueno lo primero que yo haría sería como conversar con esa persona entender un poquito ¿verdad? entonces creo que esa sería mi recomendación como imaginarnos que estamos en la situación para poder dar una respuesta también lo más detallada posible excelente muchísimas gracias Andrea esas son todas las consultitas que tenemos acá en el chat por acá nos dice Marilyn Gómez me encantó la información que nos compartió Andrea muchísimas gracias también Stephanie te agradece muchísimo por por compartir ¿verdad? estas guías para poder responder a tantas interrogantes que nos plantean ¿verdad? cuando nos encontramos en estos procesos de reclutamiento y pues que a veces no sabemos cómo responder y tras de eso nos sentimos nerviosos entonces esta guía pues sé que le va a servir a muchas personas que se encuentran en estos procesos ¿verdad? de búsqueda de trabajo o de buscar una mejor oportunidad entonces más bien queremos agradecerte muchísimo Andrea por por el espacio y por por compartirnos tu tu visión y tu criterio como como persona experta ¿verdad? en temas de reclutamiento y selección queremos aprovechar para comentar a las personas que nos acompañan que se está compartiendo en el chat un enlace al cual les invitamos a ingresar para que nos puedan compartir sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy de parte de la Universidad Castro Carazo Andrea queremos agradecerte nuevamente por por este espacio y por y por tu tiempo y queremos conferirte el presente certificado Andrea Mirabal Zucchi por su participación como expositora en la charla cómo afrontar una entrevista laboral realizada el 3 de marzo del año 2022 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vicerectora de bienestar estudiantil de la Universidad Castro Carazo Andrea de verdad que un honor y un placer que nos hayas acompañado gracias por la invitación y gracias a todos por participar estuvo súper buena la conversación cuando tengan otra actividad feliz de venir de nuevo muchísimas gracias Andrea a todos y todas las personas que nos acompañan recordarles que el día de hoy a las 6 y 30 tenemos el último espacio de la jornada de empleabilidad de la universidad el cual se denomina competencias y retos para la empleabilidad que buscan las organizaciones hoy día esperamos que nos puedan acompañar y si no ni si no se han inscrito en el chat les hemos compartido el enlace para que puedan formalizar su inscripción ha sido un verdadero honor contar con su grata compañía y nos vemos más tarde hasta luego